Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que hace muchísimo tiempo que no grabo que es un Get Ready With Me un arréglate conmigo para salir con mis amigas ahora que por fin podemos salir un poquito pues la verdad que os agradece poder ir a una terraza a tomarte algo o a cenar con tus amigas y bueno pues eso, me apetecía grabar este vídeo y aprovechar que me tenía que arreglar para salir para enseñaros el look, el peinado y el maquillaje que he elegido para esta tarde quedar con mis amigas así que nada, que espero que os guste mucho es este maquillaje con este peinado que a ver, es súper fácil, es una coleta alta pero me preguntáis mucho cuando me la hago como me la hago, así que vais a ver que es facilísimo y os enseñaré el look al completo así que nada, que espero que os guste muchísimo que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo porque bueno, la verdad que ahí os enseño todos los días mis looks estamos más en contacto por stories pues os enseño cosillas también de alimentación de recetas, de comidas que voy haciendo y tenéis más vídeos en Instagram TV así que nada, os animo a seguirme por allí si todavía no lo hacéis y nada, os dejo con el vídeo bueno, pues ya tengo la piel preparada que si os interesa saber qué producto os estoy utilizando en un vídeo de Instagram TV en mi perfil de Instagram lo tenéis, vale os enseño el contorno de ojos, la crema y tal entonces bueno, ya me he puesto la crema con color que la que utilizo es esta que ya os la he enseñado en otros vídeos esta de Lancaster vale, es una crema con color que no cubre, o sea, no cubre imperfecciones tenéis manchas, granitos o lo que sea, no lo cubre simplemente da un poquito de color y lleva SPF 15 que para mí es muy poquito pero bueno, como la crema que me he puesto debajo lleva un 30 y luego el corrector que solamente me he puesto en esta ojera esta me la he dejado para que veáis la diferencia yo desde hace años utilizo el Pro Longwear de MAC vale, porque es mi corrector favoritísimo y ahora en primavera-verano utilizo el NC42 voy a ir poniéndome en la otra yo me he puesto aquí un poquito en el dorso de la mano y me voy a ir poniendo en la otra ojera porque yo tengo un montón de ojeras ya lo sabéis, soy muy pesada siempre con esto pero bueno, por si hay alguien nuevo en el canal y no ha visto nunca ningún otro vídeo mío de maquillaje o de este estilo bueno, por si me preguntáis llevo las dos trenzas estas no obviamente porque me había favorecida pero si me seguís en blogs durante el confinamiento os dije que para estar por casa y tal me suelo poner las trenzas porque así se me ondura el velo de manera natural y pues no tengo que utilizar tenacillas ni nada entonces pues eso llevo las trenzas ahora y porque así llevo el pelo recogido y no me molesta para maquillarme me voy a ir tomando la infusión mientras con vosotras y el otro día en stories os contaba que soy una friki y una adicta a las infusiones y os enseñé todas las que me había comprado nuevas en Carrefour que de hecho las dejé en una carpeta de destacados de food por si las queréis ver y bueno, es que siempre estoy tengo un armario lleno de infusiones bueno, luego lo siguiente que hago siempre es matificar sellar el corrector y la crema con color y también para controlar brillos entonces el que utilizo es este de Maybelline que se llama Face Studio Setting Powder unos polvos translúcidos o sea, es un color único, esto no da tono por la zona T en la barbilla en la barbilla y en la frente bueno, y este truco que ya las que me sigáis hace tiempo os lo sabéis de sobra es poner también polvo translúcido encima del corrector de ojeras porque así para mí a mí se me sella o sea, me dura mucho más tiempo y aparte el polvito que cae en la pestaña cuando luego la maquillemos con la máscara pues da sensación de pestaña más tupida entonces es algo que yo hago hace años y me va muy bien y ahora lo siguiente serían los polvos bronceadores que sabéis que desde hace unos meses mis favoritos son los Hoola de Benefit de hecho tengo esta paletita entonces los Hoola es como pues eso un marrón mate que queda muy muy natural y la verdad que me encantan y me lo pongo haciendo un 3 vale, acordaros un 3 vale, luego siempre acordaros de bajar con el sobrante el que de la brocha por el cuello para que no quede luego corte y siempre el cuello suele estar más claro que el resto del rostro porque es una zona de sombra y listo por si me preguntáis la camiseta que seguro que me preguntáis es de chico de la zona de Pull&Bear pero de hace ya como 3 años por lo menos es en plan súper anchota y me la pongo para dormir y estar por casa a modo de camisón entonces pues la llevo ahora antes de luego enseñaros el look elegido ahora lo siguiente sería la sombra de ojos vale, que yo estoy utilizando esta de la paleta esta paletita de Nars vale, que se llama Wild Thing la paleta y mirad que chula es ya os la he enseñado os la enseñé por Instagram de hecho creo en el tutorial de maquillaje diario lleva un iluminador un colorete y 4 sombras 2 mates y 2 brillo y voy a utilizar esta mate marroncita y luego esta brillo vale pues nada cojo la brocha cojo primero la marrón que os he enseñado así como cobriza mate y me la pongo siempre por la parte externa y la voy metiendo hacia adentro a través de lo que sería el surco de la cuenca del ojo ¿no? lo que se mete para adentro del párpado y lo voy difuminando bien empezar por la parte de fuera es como para que toda la mayor cantidad de pigmento quede ahí en la zona externa entonces está más intenso y luego voy difuminando hacia adentro voy a coger un pelín más vale y ahora cogemos la sombra brillo que os he dicho antes y la ponemos en la parte cercana al lagrimal vale para dar luz porque como yo eso tengo tanta ojea también pues el poner una sombra así con brillo en el lagrimal da mucha luz y abre muchísimo la mirada entonces yo la pongo aquí y luego lo difumino todo para mezclarlo vale para aunarlo todo en un mismo tono siguiente es las cejas que yo utilizo este gel de cejas de Lancome que se llama Surseals Styler os voy a ir dejando todo por aquí pero bueno en el tono 03 que es un marrón oscuro definir las cejas veis la diferencia o sea me encanta porque es como que las fija las peina y les da un pelín de color para rellenar los huequitos que tengamos no sé a mi me gusta la verdad que yo salir sin producto de cejas ya no sé o sea me veo rarísima es que yo el eyeliner lo tengo que hacer super pegada al espejo aparte soy miope o sea no me puedo mirar con un espejito así y tal porque además yo me tengo que coger con la mano entonces no os lo grabo nunca sabéis que ya os digo que yo no soy la más experta para enseñaros como hacer el eyeliner así que siempre os lo pongo ya a posterior así que voy a hacerme el eyeliner y ahora ven vale pues ya me he hecho el eyeliner en los dos ojos y en este me he puesto máscara de pestañas también para que veáis la diferencia de una a otra y nada me voy a poner en el otro ojo nada yo la rizo con el rizador es que me he ido poniendo máscara de pestañas porque hijas mías en esta casa ya sabéis las que me seguís por instagram que se escucha absolutamente todo y se oía un ruido arriba de agua que yo supongo que estarán duchándose o no sé no sabía yo que tenía el baño de los de arriba aquí encima y madre mía o sea parecía que estuviéramos que se me estuviera duchando yo aquí con vosotras en la habitación esta así que digo voy a ir adelantando porque si no se me van a hacer aquí las mil pero bueno nada siempre siempre desde la raíz lo más pegado a la raíz de la pestaña hacia arriba en movimientos de zig zag y yo solo me pongo en las pestañas superiores ¿vale? para abrir más el ojo y nada la máscara que estoy utilizando ahora es esta de Clarins que es dorada que se llama Supra Volume y ahora ya lo último es el colorete y el labial entonces colorete estoy utilizando esta paleta de Nars que es una pasada que se llama Endless Organs Palette y son todas coloretes y iluminadores en crema mirad que bonitas me encantan entonces me voy a poner este rosa con pigmentos dorados y este bronce y luego encima me pongo el colorete en polvo de la otra paleta que os he enseñado que es un naranjita coral con dorado vale entonces primero la está en crema con el dedo queda realmente no pigmentan mucho en cuanto a color pero si quedan como un brillito nacarado que a mi me encanta sobre todo en verano me gusta utilizar muchísimo productos en crema entonces eso me lo pongo luego el bronce que el bronce solamente lo pongo aquí como en la manzanita va genial lo estoy haciendo con el dedo que lo tengo sucio y ahora con la brocha pongo el coral en polvo vamos a poner un pelín en la nariz vale y nada y luego el iluminador utilizo el que hay aquí en crema que es un tono así doradito jodín desde luego ya me quedan dedos limpios me lo pongo aquí en el arco de cupido y un pelín aquí en el hueso de la nariz pero nada súper poco y para acabar me voy a maquillar los labios rojos vale que siempre preguntáis además por el rojo y os lo he dicho infinidad de veces pero bueno volvemos a repetir siempre lo perfilo con este perfilador de mina que es el número 506 lo perfilo y lo relleno para que me dure más tiempo vale y cuando ya tengo el labio perfilado y relleno utilizo el rubyhoo de MAC vale que es el 707 de los retromate es súper súper mate y es un rojo bueno es mi rojo favorito y por el que me preguntáis siempre listo este rojo y el maquillaje ya estaría así que nada vamos a elegir el look que he elegido para quedar con mis amigas y luego os enseño el peinado que es una coleta alta que me la hago muchísimas veces me habéis visto en fotos o por aquí siempre me preguntáis cómo me la hago y vais a ver que es lo más sencillo del mundo pero bueno primero prefiero vestirme y cuando ya tenga la camiseta puesta me hago la coleta y os enseño cómo me la hago vale yo lo que hago es tirar la cabeza hacia abajo del todo vale entonces no me vais a ver pero bueno abajo del todo y cojo todo el pelo y lo subo hasta lo más arriba que pueda la clave no es que quede perfecta o sea quiero decir es que si hay aquí boños y cosas así como yo le llamo pues a mí me da igual vale me gusta que queden desenfadadas entonces lo voy subiendo más y más y más todo lo alto que yo quiera esto ya va a gusto a mí me gusta bastante alta y vale hago la coleta me doy tres vueltas y hago así aprieto un par de veces para que salga como el pelo hacia arriba que yo creo que es lo que os gusta de la coleta y ya está y esto me lo saco también un poco porque no me gusta que quede muy muy repeinado y los mechoncitos también para afuera que me gustan así y lista así es como me hago la coleta y veis que además queda muy guay porque se me ha quedado un poco la ondulación de la trenza y me gusta que quede así y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya dado ideas dejadme en comentarios que os ha parecido y que otro tipo de vídeos os gustaría ver por aquí por el canal que siempre me ayudan mucho las ideas que me dais y nada que mil gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!